Primera semana de clase, estamos con niñas divinas que se vienen reproducidas a la escuela. ¿Cómo te llamas, amor? Loana. Lourdes. ¿Y a qué año van? A cuarto. Cuarto. ¿Cómo empezamos esta semana de clase después de tantos días de vacaciones? Hermoso. Bien. ¿Tenían ganas de empezar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y con qué se encontraron? ¿Con compañeros nuevos, con compañeros viejos? Con compañeros nuevos y viejos. Ajá. ¿Y señorita nueva? Sí. Sí. ¿Mandamos saludos a la señorita? ¿Mandamos saludos a alguien? Yo le mando saludos a mi abuela. Y yo a mi abuela también. Bueno, a las abuelas. A mi abuela y a mi tía. Abuela y tía. Y les preguntamos una cosita más de la escuela. ¿Les están dando mucha tarea hasta ahora? No. ¿Qué materia me gusta más? Matemática. Matemática. Oh, muy bien. Muy bien. Bueno, que les vaya bien lindo. Gracias. Estamos esperando el colectivo. ¿Cómo empezamos esta primera semana de clase? ¿Cómo te llamas, mi amor? Maxi Miliano. ¿Y en qué año estás, Maxi? En... quinto. ¿Tenemos mucha tarea hasta ahora? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna materia que te guste más? Matemática. Matemática. Recién los compañeros me dijeron también matemática. ¿Y la que te gusta un poquito menos? No sé. ¿Tenés cara de que te gustan todas las materias? ¿Sí? ¿Te gusta la escuela? Sí. ¿Tenías muchas ganas de empezar? Más o menos. Estamos con una docente, ¿de qué año? De tercer año, del turno mañana y de la tarde también, tercer año. Así que, doble turno tenemos. ¿Cómo era la expectativa después de tantos días de no empezar las clases? Y estábamos con ansias de empezar la escuela y demás, y nervios, y no sabíamos qué iba a pasar, cuáles eran lo que esperaban los nenes de nosotros, bueno, en fin, varias expectativas. Bueno, ¿cómo fue el encuentro? En realidad ya, ese primer día que la docente quiere ver las caritas y todo, ¿cómo fue eso? Verlos, en fin, bueno, re lindo, la verdad que muy lindo, uno, esto es un cable a tierra para uno, más allá de ser el trabajo, realmente, esperándolos, queriendo estar acá en la escuela. Estar en la escuela, que es lo que nos gusta a nosotros hacer, realmente. Y además te veo fuera de horario, esperando el colectivo de un grupo de chicos. Y nos dejó plantado otra vez el micro, así que, bueno, esperar que venga a buscar los nenes que quedan y llegar a mi casa, aunque sea 10 minutos, a tomar tres mates. Claro, porque esto excede en realidad también tu horario de trabajo, ahí está, pero no podés dejar los chicos solos. No, tampoco, a la una tenemos que estar de vuelta acá, así que, bueno, habrá que esperar el micro. ¿Ustedes funcionan por turnos? Para esperar, en este caso, y sí, o también la docente de los nenes, o por ahí a otra se tiene que ir porque tiene un trabajo que le requiere llegar un poco antes, o lo que sea, así que la que puede, o está, se queda. En realidad es una cuestión de compañerismo, más que nada, sí. Y nunca dejar a los chicos solos. Jamás, jamás, así que, bueno. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.